para que ningún caballo se pierda. Dejamos like. Ah, entiendo. Los guardas van ojeando los caminos. Exacto. Para que ninguno de los caballos tenga un final triste. Dejamos like. Ah, entiendo. Encuentran ya un caballo identificado, lo llevan a... Exacto. Si por algún casual tuviese algún percance o cualquier cosa, simplemente, pues como han hecho por Blackwater, que paguen a unos niños y en cuanto se pueda se iría para allá. Entiendo. Lo que sí agradecería es que los siguientes niños fuesen directamente en Valentine, ya que pueden moverse. Yo, bueno, claro, no sabía dónde coger el tren. No se preocupe, no se preocupe. Le pido disculpas por ello. No se preocupe. La gran mayoría de gente siempre va a Blackwater. Es lo más común, porque hay más gente. Bueno, busquemos la ciudad que pudiera ofrecernos más oportunidades. Que en efecto es... Bueno, bueno. De hecho, Valentine está en búsqueda de la gran mayoría de empleados. Armero, por ejemplo, se necesita. En la clínica no sé si necesitarán gente también. Aquí ya no, porque contratamos a dos personas hace poco. No, una lástima. Pero ya le digo. Buena gente en general, la de Valentine. Sí, me han hablado muy bien de aquí. Ha estado en la taberna de Blackwater y me han dicho que aquí la gente, por lo menos, es de buen hacer. A ver, al final, trabajamos. Sí, es lo importante en esta vida. Porque descansados... Mantener la cabeza ocupada. Exactamente. Y últimamente es lo que más hay que hacer. Mantenernos ocupados. Sí, exacto. Sí, exacto. Pues... Si quiere entretenerse, solo tiene que ir detrás de mi hermano. Le garantizo que no se aburrirá. Me imagino. ¿Y ustedes dónde vienen, por ejemplo? ¿A nosotros? Sí. ¿De Boston? Oh. Buen sitio. Pero bueno, digamos que necesitábamos un cambio de aires. A ver, normal. Y bueno... Todo el mundo necesitamos cambiar de vez en cuando. A mí me intrigaba, digamos, el cambio de las máquinas y, digamos, lo que vendrá. Si quiere ver el futuro, entre muchas comillas, San Denis es su lugar. Sí, le aseguro que en algún momento, en cuanto pueda, iré a verlo con mis propios ojos. Aunque bueno, no sé. Eso sí, si le gusta ver las estrellas, aléjese. Porque... Dejémoslo en que tanta luz no... No se pueden ver las estrellas. Alguna vería, pero no muchas. Hay mucha luz artificial. Se me haría extraño una noche sin estrellas. No, a ver, las estrellas siguen, pero... Bueno, cuando esté allí... Sí, lo entenderás. Lo entenderás. No sé. Pues muchísimas gracias. Voy a ver si... Voy a dar una vuelta por el pueblo, a ver si Bill sigue por aquí. Vale. Y si no, pues seguiré buscando en el siguiente pueblo. Pues tenga mucha suerte. Muy amable. A ver. Que pase una buena noche. Igual. Vamos allá. Y si no. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Henri! ¡Uy! ¡Henri! ¡Uy! ¡Henri! ¿Qué? Que estaba a un paso de cojín Si no ves apuntando yo Sabes que... Ya, 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 por eso no... No pasa ¿Qué ocurre? Nada, que... Que eso, que capaz voy A descansar un poco ¿Vale, chicos? De acuerdo Finn, ya sabes lo que tienes que hacer Tenga mucho cuidado Hoy día no te separe de lo que nos andas Sí, descansen Venga, descansen ¿Qué? ¡Cácerín! ¡Chao, chicos! Descansen Sí, es ella lo mismo Cuidado que vamos a esta persona No, no, no No, no, no No, no, no... ¿A ti os problemas el vasco de alguna manera? Tiene magnitudes como caballos. ¿Tienes recuerdo de verte en Strawberry? Sí. Vale, pues yo tengo recuerdo de nadar con ella. Vale, la próxima vez hay que ver. Bueno, o sea, tiene mucho más rango para que me entiendas. Pero no tanto rango como para irte a Strawberry. No, no te preocupes, igual. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a coger la pistola. Voy a prender Tiene más también ¿Qué? Pues nada, de parecer ciervas a las tiendas. A la derecha.